La pregunta es si se termina el boom de los créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque suben hasta dos puntos la tasa de los créditos. Así por lo menos lo indica el Banco Nación en sus últimos parámetros que ha dado a conocer. Este es el escenario, por ejemplo. Pero crear seguirán el 3,5% anual. Pero hipotecarios, por ejemplo, de 3,5% pasarán al 5,5%. Los que estaban en 4,5% pasarán al 7%. Esto es lo que anticipó concretamente el Banco Nación. ¿Por qué? Es importante. Porque es el responsable de uno de cada dos hipotecas que hay en este momento en el país. Y especialmente en el último año, donde hubo una suerte de boom respecto a este tema. Aclaran que el régimen es para los nuevos créditos. Tranquilos con esto. Los que ya se otorgaron en la tasa anterior no van a sufrir modificaciones. Los que sí van a sufrir modificaciones es quien, a partir de hoy, por ejemplo, empiece a gestionar un crédito hipotecario. Recordemos que el Banco Central mantiene tasa al 28,7% con menos pesos con la intención de controlar la inflación. Y es por eso que el Banco Nación sube las tasas en el caso específico de los créditos. Así que vamos a ver cómo es la repercusión inmediata acerca de esta suba de las tasas de un promedio del 2%. ¡Gracias! ¡Gracias!